Pues mira, hoy es día 14, mañana es 15 y lo que ya está disponible es el iOS 16, es decir, el sistema operativo que hace que funcionen los dispositivos iPhone. El iOS 16 es el sistema operativo nativo de los iPhones 14, estos que se presentaron la semana pasada. Ya vienen desde que lo sacas de su cajita, ya viene con el sistema operativo 16. Pero, ¿cuáles son los demás iPhones que pueden tener el sistema operativo 16? Es decir, lo que hace que el teléfono se comporte de tal o cual manera es su sistema operativo. Entonces, si tú tienes un iPhone SE de segunda generación, un 8, 8 Plus, X, XR, XS, 11, 12, 13 o obviamente el 14, es decir, del SE de segunda generación en adelante, ya puedes instalar iOS 16. ¿Y cuáles son las novedades que trae? Yo apenas lo instalé ayer y bueno, lo que a mí, lo que más me gustó es que puedes modificar los... Tiene nuevos protectores de pantalla. Es decir, simplemente con tocar un botón puedes ver las notificaciones, que eso ya lo hacía, pero además yo lo puse para ver el clima y algunos precios de algunas acciones o algunos ETFs de la bolsa. Te da, pues obviamente, la fecha. Trae más de 500 novedades, lo cual no nos alcanzaría el tiempo de la cápsula para mencionarlas. Pero a mí la que más me gustó, te digo, es esa, ¿no? Que cambia totalmente, puedes cambiar totalmente el aspecto del teléfono desde su primera vista. ¿Cómo la ves? Pues a mí me parece excelente, ¿no? A mí me encantan los iPhone y si te va a dar esta posibilidad, pues es qué mejor, ¿no? Qué mejor porque hay veces, bueno, al menos a mí me ha tocado que cuando le doy una actualización, claro, hay gente que está en contra de eso, ¿no? Hay gente que no lo actualiza, pero yo cuando lo actualizo, pues yo quedo encantado porque siento que es un teléfono nuevo, ¿no? Te cambia muchas funciones, te cambia la vista incluso del teléfono y la verdad, bueno, esa sensación me da a mí, ¿no? Como usuario. No sé tú qué opines o tú como especialista, si también te sientes lo mismo, ¿no? Al momento de actualizar tu teléfono. En algún momento Apple se pasaba de lanza porque conforme lo ibas actualizando te lo iba poniendo más lento o hacía que se consumiera la batería más rápido, pero los cacharon y parece que han dejado de hacer esa práctica o por lo menos lo hacen de una manera más profesional que no te das cuenta. Y sí, de entrada obtienes una mejor imagen visual del equipo. Ahora, algo súper, súper, súper importante. Para todos los que vayan a actualizar, les recomiendo que hagan una copia de seguridad antes de la actualización. Porque si algo sale mal o el teléfono ya te está avisando de que espacio lleno, no lo vas a poder actualizar. Tienes que hacer una copia de seguridad porque si no lo haces y actualizas el teléfono y por algo, por cualquier cosa, se te va el internet un momento o la batería falla, cualquier cosa, tu teléfono se puede restaurar y se puede volver a usar, pero si no tenías una copia de seguridad, pues vas a perder todos tus datos. Entonces, paso número uno, respalden su WhatsApp, porque eso es lo que más llega a la oficina. Llegan casi, casi llorando, oye, no me importa nada, pero el WhatsApp, ok. Respalden su WhatsApp. Número dos, hagan una copia de seguridad de su teléfono. Si no la quieren hacer en iCloud, háganla en su computadora. O sea, lo único que necesitan es que su computadora tenga la capa, el espacio disponible, suficiente. Si tu teléfono es de 512 gigas o de 256 gigas, necesitas que tu computadora tenga libre ese espacio para poder hacer la copia de seguridad. Y si de plano se les complica, les da flojera, o no saben o no quieren saber, pueden ir a un centro de servicio a que le hagan esta actualización. Y todas las personas que viven en Culiacán, por supuesto que pueden ir a Compudipot. Si dicen que nos escucharon aquí en Luz Noticias, les hacemos un descuentito y les ayudamos con su actualización. Si me permites, voy a dar mi WhatsApp. WhatsApp es el 6677967719. Podemos actualizarles su iPhone SE en adelante al sistema operativo iOS 16 sin riesgo. Es 6677, me decías. Perdón, Juan, para los que nos están escuchando y que no alcanzaron a anotarlo. Ahí va, 6677967719. Si me mandan un mensaje, les mando a la ubicación de la oficina, en donde podemos actualizar su iPhone a la versión iOS 16 o la más nueva que hay en ese momento, sin el riesgo de una pérdida de datos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos suficiente espacio, suficientes computadoras para hacer las copias de seguridad de todo lo que necesiten. Fíjate, Juan, que ayer me llegó la notificación de que ya podía actualizar a iOS o iOS 16 y le estuve moviendo al teléfono, pero me decía que tenía o que se iban a borrar algunas aplicaciones. Por eso me llamó mucho la atención ahorita que comentabas que es muy importante hacer el respaldo porque a lo mejor hay veces que no leemos y le picamos aceptar, aceptar y aceptar y de repente pues se fue todo, ¿no? Así es. Otra cosa súper importante, si de plano ya tienen la oportunidad, pueden o quieren cambiar de teléfono, si el teléfono que tienen ahorita es de 128 gigas, de 64, de la cantidad, del tamaño que sea, el que tienen que comprar tiene que ser mínimo del mismo tamaño o más grande en cuanto a capacidad porque si no, no van a poder pasar el respaldo del teléfono anterior al nuevo. Es irónico porque a lo mejor tú tienes un teléfono de 128 gigas y nada más tienes ocupados 30 gigas. Entonces tú dices, ah, pues me compro uno de 64 y ahí cabe. Pues no, no se puede. Entonces, si tienes un teléfono de 64 gigas y lo quieres cambiar, cámbialo por uno de 128 o más. Si tienes un teléfono de 128, cámbialo por uno de 256 o más porque si no, vas a tener complicaciones a la hora de hacer la migración de datos de uno a otro. Ese punto también es muy importante. Fíjate que nos envían un WhatsApp, este es para ti, dice, tengo entendido que el IOS, dice, trae fallas de optimización de la batería que por el momento no lo actualicen. ¿Qué le respondes a nuestro radio escucha aquí? Seguramente es la versión iOS 16.000, pero conforme los van sacando, eso es cierto, siempre los primeros sistemas operativos traen algunos bugs o errores, la gente los empieza a reportar y luego sacan la versión 16.01, luego la 16.02 y de alguna manera lo van mejorando. Es una cosa de mejora continua, pues empezaron en IOS 1 y ahorita ya van en el 16. Entonces, no pasa nada, yo lo actualicé ayer, lo he estado probando y de verdad no tiene, pues no tiene ningún error en cuanto a lo que yo he utilizado, que son pocas cosas, funciona muy bien. La aplicación del clima está bien, bien interesante, te da, por ejemplo, le pones las 20, ayer que empezó a llover, lo estaba probando, y te dice más o menos si quieres va a dejar de llover, te da la intensidad de los rayos ultravioleta a lo largo del día en la zona cercana a la que vas a estar. Está muy, muy padre para quienes no somos meteorólogos, pero que nos gusta saber qué onda con el clima, así facilito, la verdad está muy bien hecha esta aplicación del clima. Todas están bien hechas, ¿no? Pero esta nativa que ya trae, ahorita trae animaciones bien padres, ahorita pues está estática y con unas nubes, pero ayer que estaba lloviendo y era una tormenta eléctrica, así te muestra los rayos y los relámpagos, ya lo hacía desde las versiones anteriores, pero ahora se me hace que lo hace como que con dibujitos diferentes. Entonces, eso es básicamente lo que más puedo destacar hasta el momento de iOS 16. Está bien, Terco, ya lo voy a actualizar. Me convenciste, Juan. Mira, aquí lo voy a poner en la página, dice, lo voy a poner a la cámara, no se va a ver, pero se ve ahí cómo las nubes van cambiando y los rayos ultravioletas se van moviendo y cuál es la intensidad que vamos a tener. Y si va a haber, por ejemplo, ahorita va a haber una precipitación ligera, pero a ver, dice, sí, miércoles 14 de septiembre. Pues sí, fue la de las 12 de la noche hasta hoy a las... A ver, ahorita te voy a decir, espérame, espérame, deja que se actualice. No, de aquí hasta las 4 de la tarde no hay riesgo de lluvia. En Culiacán, por lo menos según mi iPhone con iOS 16. No me hagan mucho caso. Que es de Weather Channel el que trae, ¿no? Sí, de ahí toma los datos. De ahí toma la información. Y luego, por ejemplo, dice que ahorita el índice de ultravioleta es bajo y hay que usar protección solar de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En las próximas 24 horas parece que no va a llover. Hay una sensación térmica de 27, una humedad del 91%, una visibilidad a 12 millas. Pues ahí está. Digo, 12 millas. Aquí en las calles son de 2, 3 cuadras. Entonces, las 12 millas te salen sobrando. Muy bien, Juan. Oye, entonces la recomendación, sí lo pueden actualizar sin ningún temor. Solamente hay que hacer respaldo. Lo primero, exactamente. Hagan una copia de seguridad en este orden. Primero de su WhatsApp y después de todo el teléfono y ya después lo actualizan. Si no pueden o no saben cómo, no tienen computadora, no tienen espacio en iCloud o no quieren comprar espacio en iCloud, les voy a repetir mi teléfono y con mucho gusto les mando la ubicación de mi oficina en donde los podemos ayudar. También muy importante, usen cargadores originales. No tiene sentido tener un teléfono de 8, 10, 12, 15, 30 mil pesos y estarlo cargando con un cable de 20 pesos. ¿Por qué? Pues porque así no son las cosas. De repente los centros de carga, las baterías, todo esto se daña porque usamos cables en extremo chafitas. Hay que usar los cables certificados o los cables originales. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por la recomendación. De nueva cuenta, te agradecemos que estés aquí con nosotros en el estudio y nos escuchamos próximamente. Gracias a ti, Juan Carlos, y al público que nos hizo favor de escucharnos. Excelente día, Juan. Gracias. 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 Gracias.